Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues tras el insistente llamado de los mandatarios locales del departamento de Nariño al gobierno nacional para tomar acciones contundentes frente a la ola de violencia que vive esta región del país, el presidente Iván Duque hace pocos minutos confirmó que luego de un encuentro con el alcalde de Samaniego, Nariño, visitarán el próximo viernes y adelantarán una mesa social y el próximo sábado se adelantará un consejo de seguridad. En el siguiente informe les contamos en detalle los hechos violentos que han tenido que vivir las comunidades de esta región del país en los últimos días. El asesinato de ocho jóvenes en Samaniego y tres indígenas de la comunidad Agua en zona rural de Ricaurte, Nariño, más numerosos desplazamientos masivos, encendieron nuevamente las alarmas por el recrudecimiento de la violencia. El gobernador de esta región del país le pidió acciones inmediatas al presidente Iván Duque. Ante este hecho se confirma nuestra solicitud de la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por parte del señor presidente y a la espera de que se cite a un consejo de ministros para analizar el futuro de nuestro departamento. Aunque la guerrilla del ELN negó su responsabilidad en los recientes ataques violentos, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos aseguró que su presencia en este departamento es una amenaza. En Nariño hay varios grupos armados que se están disputando los corredores de narcotráfico hacia el Océano Pacífico, fundamentalmente el ELN a través de una estructura que se llama Comuneros del Sur y de otra estructura que hace parte de la misma que se conoce como Jaime Toño Obando. El gobernador de Nariño lamentó que en su departamento a diario se reporten asesinatos por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.